En conferencia de prensa, el senador por el Partido Acción Nacional, Javier Corral, quien fue uno de los impulsores del gobierno de la coalición en el año 2010, señaló que a cuatro años del gobierno del cambio a cargo de Gabino Cue Montagudo, la entidad tiene atrasos en materia educativa, electoral, así como en la implementación de los derechos indígenas. Y resulta grotesco y paradójico que a cuatro años de la transición no se haya concretado una reforma constitucional y legal en materia de derechos de los pueblos indígenas, que en primer lugar desarrolle y garantice el derecho pleno a la consulta previa, libre e informada. El senador puntualizó que en el Congreso del Estado aún siguen pendientes algunas reformas que no han logrado concretarse, hecho que dijo no permite generar calidad de educación para la comunidad estudiantil oaxaqueña. Se han aceptado o se han admitido que la presión y el chantaje se impongan sobre un mandato de la Constitución, del constituyente permanente, que no es otra cosa más que asegurar una mejor educación para nuestros niños y niñas, para nuestros adolescentes. Javier Corral, quien aseveró estar decepcionado del gobierno oaxaqueño en curso, comentó que el modelo de educación en la entidad sigue siendo obsoleto y similar al de años anteriores. Dijo que la lucha magisterial ha perdido fuerza y por consiguiente han ganado el rechazo de la ciudadanía. Ante ello, el senador manifestó que Oaxaca cuenta con los niveles más bajos de educación a nivel mundial. Revisemos las estadísticas en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad?, y en español. Andamos en niveles de países africanos, porque aquí ni se está enseñando a leer a los niños, ni se están aprendiendo las matemáticas, pues estamos fritos, son las dos cosas fundamentales, ¿no? Y luego creo también que han hecho tanto daño a terceros, que cómo han perdido legitimidad. Han perdido mucha legitimidad, han perdido mucho respeto, cada vez la base social que apoyaba a los profes en Oaxaca está disminuida. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.